Y regresamos a Estados Unidos, amigos, ustedes saben que todo el oeste estadounidense ha atravesado desde hace años por una sequía histórica. ¿Qué tan histórica? Bueno, un estudio reveló que la sequía es la peor de los últimos 1.200 años y que esto además ha propiciado estos incendios forestales que han devastado esta región. Jaime García buscó reacciones de las autoridades. Las huellas de la erosión en las colinas que rodean al lago miden nevada son testimonio de la dramática reducción del caudal del río Colorado por las intermitentes sequías que afectan al suroeste de los Estados Unidos. Es el cambio, el cambio de clima, porque la tierra misma tiene sed y está pidiendo más agua. Este nuevo estudio de la Universidad de California de Los Ángeles y la NASA califican a la escasez de agua de los últimos 20 años en el suroeste como una mega sequía extrema que no se ha registrado desde hace 1.200 años. Pues es tremendo saber que estamos en medio de esta situación, pero no es sorprendente. El estudio considera que la actividad humana es responsable del 42% del actual calentamiento de la región. Hemos visto que los incendios, 17 de los 20 más grandes que ha habido en California en la historia, han sido en los últimos 20 años también. El estudio señala que diferentes modelos de computadora muestran que aún sin la presencia del ser humano, esta zona del suroeste de los Estados Unidos hubiera sufrido de esta gran sequía, pero no de la magnitud extrema que ha alcanzado debido al crecimiento demográfico. Lo alarmante es que una o dos temporadas de nevadas y lluvias abundantes no serán suficientes para aliviar esta mega sequía, advierte el estudio. Nosotros sabemos que si cae un 80% de nieve en las zonas de las montañas, podemos esperar cierta cantidad, pero este año vimos un cambio drástico, del 80% nomás llegó un 30%. Lo más importante de saber para la gente es que esto no va a terminar. Tenemos que ahorrar el agua porque esta super sequía quizás se pase, pero va a venir otra y otra y otra. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.